¡Hola familia! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal de cabecita Esto es una intro rápida para poneros un poco de contexto Para el vídeo que vais a ver a continuación Un nuevo pack opening es... Lo hemos hecho con Pokémon Lo hemos hecho con Digimon Pero ahora toca uno de mis animes favoritos De mis mangas favoritos Que es Naruto Y en este caso vamos a estar acompañándoos por Laura Donde vamos a abrir dos cajas O tres cajas, no sé cuántas son Pero vamos a abrir varias cajas de Naruto TSG En teoría son reales Pero bueno, si no, pues eso que nos llevamos Pero nada, si os ha gustado mucho el vídeo Y queréis ver otro vídeo de apertura de sobres de Naruto TSG Ponedlo en los comentarios y le ganemos más caña Ponedme en comentarios cuál es vuestra carta favorita que nos ha salido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡GEN GEN GEN CHI! Vale, a ver Tenemos aquí estos sobres de Naruto ¿Vale? Sí Ahora, no sé si son oficiales o no Pero tienen bastante buena pinta He visto y me han contado varias personas Que en Aliexpress los sobres que hay Son bastante fiables y reales Entonces, yo no sé Aquí las cartas se dividen en DP Que es lo como tocho SR SSR Y R y demás ¿Vale? Entonces, si tuvieras que elegir una carta que te gustaría que te tocara ¿Cuál sería? Eh... Me gustaría una carta de Hiraya Vale O la de Itachi con Sasuke haciéndole así en la frente Entonces, bueno Vamos a abrir ahí primero ¿Vale? Esto lo compré en Amazon Me tiene que... Bueno, el vídeo lo vais a ver dividido en varias Porque me tienen que llegar el resto ¿Vale? Vamos a abrir... Bueno, la vamos a hacer aquí del revés ¿Vale? Oigo Apertar el derecho Es que no sé cómo van estas, la verdad Vale Aquí tenemos esta de... Bueno, es que no quiero hacer spoiler ¿Vale? No quiero hacer spoiler Pero bueno, el tridente de Gaara Mítico Sí ¿Vale? ¿Vale? Esta es de la arena, ¿no? No, esta no es de la arena No, de la... A ver, esta en el futuro va a ser importante ¿Cómo? Lo que pasa es que no quiero decir... Decir spoiler Ah, porque también en Boruto En Boruto mucha gente sale ¿Sí? Sí ¡Hola! ¡Qué guapa está esta! ¡Esa está muy guapa! Una SSR de Conan ¡Buah! ¡Qué bonita es! Esa es muy bonita, ¿eh? ¡Qué bonita es! Una de los discípulos de Jiraiya Aquí veis el logo de Akatsuki También súper guapo ¡Ah! Sí, la verdad El personaje es súper top, ¿eh? Cómo mola esta, ¿eh? Mola mucho ese personaje, ¿eh? Tenemos a Sakura R Y atrás no sé qué salía Pero bueno Sakura R Es que bonita la carta también Todas las cartas tienen brigi-brigi La verdad es que todas las cartas están guapas Y por último tenemos a Naruto R Vale, o sea que las habíamos abierto al revés La última... Bueno, no ha sido la última Aquí está Conan ahí... Invocada y los papelitos bastante bien Yo tengo que deciros que ahora mismo A lo mejor no me acuerdo los nombres Pero luego digo, joder, si me acordáis Yo hay muchos nombres que se me olvidan, ¿eh? Pero porque soy así ¡Oh! Aquí la veis con el cerdito En la hacienda de Hokage Muy mola Ah, no, no sé lo estimar Lo había visto esto Pero no sé lo estimar Es de la crew esta Que luego se pegan Shikamaru Y todo eso Sí, sí Ahí le tenéis Un R Tenemos un Sasuke Sasuke Aquí veis El equipo 7 Mira Unos 50 Unos 50 Es de Mieta Toda Uy, eh Son súper normal, ¿vale? Con su pose ahí Con su pose Claro, ahí se ve a quién De la idea del sonido A quién pertenecen Y todo eso Claro, aquí tenemos A ver, las cartas, los fondos y tal Están muy guapos Te aparece la idea Pues un poco el poder Se llaman Kaiju estas Si no me equivoco Y aquí tenemos Al mítico zapito A ver, como sobre El sobre es una mierda Hace ilusión Porque yo estaba viéndolo siempre Desde TikTok Y verlo ahora en persona Pues más hace ilusión Vamos a ver Este sobre Aquí vemos A Naruto Sasuke Eitachi Yamato Yamato me gusta Yamato le tenemos por aquí Un SR Muy bueno Un SR bastante guapo Muy guapo La verdad que Yamato Hay principios Dudas de él Pero luego es un personajazo La verdad No, no, es increíble Yamato es muy guapo Oh, Shikamaru Increíble Shikamaru Ahí de noche Qué guapo, eh La verdad que no sé En qué momento Salen buenas o malas A ver, abre tú esa Ese sobre está guapo, eh Ese sobre está muy guapo Mira Ese sobre está bastante guapo Vale A ver La carta del final Y tiene pinta De ser bastante épica Tenemos a Sasuke Por aquí tenemos un Naruto A ver cómo es Oh El Ichiraku de fondo, eh Es bonito El Ichiraku de fondo Bastante bien Sí Tenemos otro Sasuke Pero este diferente Me da a mí Vale Mira qué bonito Con el laguito Bueno, aquí es donde creo que Practica Esta de fuego Y por último tenemos Esta carta SR Con sus patatitas No puede faltar Con sus patatitas No puede faltar Su comidita Momentazo increíble El sexo El Susanó Épico Kurama Y Kurama No, está en la pelea primal Si no me equivoco ¡Hola! ¡Hola! Hermano Mira ¡Hola! De Hashirama Chaval ¡Hola, hola, hola! Está guapísima ¡Hola, hola, hola! Esta es increíble, eh Qué guapa está esta, eh Esta es la No sé si es la especial que sale Es súper guapa Sí, sí, sí Pero da más rollo Bueno, primera de Kakashi ¡Kakashi! ¡Uh! Kakashi SSR Está guapísima Ahí está el ninja copión Kakashi de Charingan Qué guapa Esta está muy guapa, eh Tenemos aquí a My Guide Enorme también Este tío me cae increíble A mí me cae súper bien Voy sobre este, eh Tenemos a Sakura Vale Vale Sakura, este Sí Es donde se pega con Sasori Y después Creo que es aquí En la cueva Y por último Un ninja de la hoja Carta de re Buah Sobre guapísimo, eh Ahí está De las moscas Este era de verdad que Este mola también, eh Este con el del perrito Mola, eh Y luego que al final Acaba siendo El profesor de Boruto Sí, es verdad Y por último Tenemos a Rock Lee La de verdad que Muchos de los mejores momentos De Naruto Los protagonistas Este tío, eh Tenemos este sobre De Naruto ya Endemoniado Vale Naruto ya loco Increíble Nos quedan tres sobrecitos Más luego cuando me lleguen las cajitas Pues eso Carta de Jiraiya TR Como así Como rollo chibi Transparente Es rollo chibi, vale Para que la veáis así Está ahí como Mirando En los baños termales La de verdad que Jiraiya Increíble, eh Es un personaje increíble Nos falta un Itachi Y me podría dar por contento Una SSR Este tío también es muy bueno El que juega con las marionetas Toda la historia de las marionetas Y todo También está muy guapa Sí SSR Oh Oh Qué grande Este es de mis personajes favoritos, eh Y creo que se le da poca importancia Sí, la de verdad que está bastante Infravalorado Sí Y aquí tenemos un Minato Minato Tenemos un Minato ¡Woooh! Aquí está increíble Este, este R Este, el cuarto Hokage Minato No voy a dar más información por si acaso Pero este Minato Increíble Es increíble, ¿vale? Increíble también Y por último El padre Ahí está Llegaos con el último sobre Donde tenemos a este Itachi Ya Itachi Digo, este Sasuke perdido Bueno, mira Sobre de Sasuke Tenemos a Sakura Vale Bastante bien Ah, bonita la carta, eh Sí Con Sakura, de hecho ¡Oh, R! ¡Oh, R! Está potente Esa carta está guapísima Esta también es del combo de Orochimaru Y por último Y por último tengo un Naruto Que creo que es especial SR Vale Es bonita Es bastante bonita Bueno, en su habitación, de hecho, eh Sí, sí, sí Muy bonita Esta es muy bonita también, eh Digamos que estas son las cartas Que se pueden destacar, ¿vale? Sí Vamos a ponerlas aquí en un montoncito Aquí tenemos a Conan, ¿vale? Conan que está muy guapa Yamato Yamato que a mí me ha flipado Sí Kakashi Este Jiraiya TR que es transparente Qué bueno Increíble este también Me mola Todas brillan, eh Y Ruka Y Ruka sensei Esta la de verdad que Yo creo que a nivel de carta Es de lo mejor que te... O sea, de rango Es una carta potente Pero es que este Minato Es increíble Ese Minato mola muchísimo Este Minato con la esta de Hokage Y Hashirama Y ese es increíble El primer Hokage Vale Y esta es impresionante Además que parece Tiene pinta de estar chetada, eh Si haces así Sí ¿No? Es así Sí Se mola como si hiciera así Lo que hay que ver Es la carta que pone ahí HR Que yo creo que es holográfica Pero bueno Esta es la primera parte del vídeo Vamos a ir a por la segunda Si a Laura se lo permite el hipo Vamos a seguir con este vídeo, ¿vale? No se lo va a permitir Aquí tenemos Esta segunda caja de Naruto ¿Vale? Las hemos pillado en Aliexpress Y la de verdad que en Aliexpress La calidad y parecer son buenas Y son verídicas Que son reales Tenemos aquí A Ino Oh Este Nelly Que guapo está, eh Este Nelly Mola un montón Se lo voy a dar a Andrés Sí Luego tenemos una carta Como de Raul SCR ¿Estás de la idea del sonido o algo de eso? Tiene pinta, eh Puede, sí Oh El amigo de Boruto Hijo de Orochimaru también Sí Y tenemos a Sasuke Reflectivo Que ve que esta escena Es de los primeros capítulos de Naruto Qué guapo Donde se presenta el equipo 7 O sea que es muy guapa esta carta Sí Vamos a ver Abrimos esto Que gustará cuando se abre el paso Uh Soji Vale Oh Kankuro Ese está bastante guapo Oh Ahí está Rock Lee Muy grande También mola mucho El diseño de la carta Sí Ahí está el viejo este Que encima en Boruto Este tío se vuelve todo loco Y Kakashi Hatak Ahí está Abre el sobre El primero Al revés Al revés Oh Tenemos un Naruto ¿Vale? Oh Ahí está Un zapito Grande y sapo Ay Este me está muy bien Kiba Kiba es top Sí Naruto también Naruto haciendo lo suyo Naruto chiquito Y Yamato Ahí está Yamato Un grande también ¿Esta? Uh Uy Ojo Esta está guapa ZR ZR Sí Además por detrás Es totalmente diferente Sí Sí Uy Esta está muy guapa Ahí está Sasuke Sasuke Y Jinata Y Jinata Que chiquitita Aquí tenemos Un narutillo Estético Uh Oh Este tío Me encanta la de verdad Este cabronazo Es del combo de Sasuke Vale Rayado Ah Y la de verdad Que este Que viene la idea De la lluvia Que Que es hermano De uno de los Espadacines Este tío es máquinas Además Da un buen rollo Que flipas La carta Está muy guapa Es un espadachín top Otra vez repetido Y aquí tenemos A una de las amigas De Konohomaru Kurenai Sakura Uy Kakashi Pero como de adolescente ¿No? De adolescente Está muy guapa Ahí está Kakashi Adolescente Ino Y Naruto Que yo creo que es cuando Se raya con Sasuke La primera pelea Que tienen ahí Encima del hospital La puta rana fumándose Una cachimba Máquina La verdad Que la rana Está mega chill Conohomaru Me encantan Los capítulos En los que aparece Konohomaru Ahí de risas Y Kakashi De niño Leyendo ya Esta también es top Esta también es top De hecho A mí no me disgusta Con el moquito Coigando Y por último Choji Con su boicita De patatas fritas Que no puede faltar Sobre bastante random Sí A ver Ahí está La misma carta Pero con un brillo especial Hostia Konan Que ya la tenemos SR Pero no sé Creo que ya la tenemos Qué guapa está esta Esa está muy guapa Muy bomba Esta Konan Luego Para que veáis Tenemos aquí Este sobre Que lo abriremos también ¿Vale? Mira Quién está aquí Por aquí Gara Hola Gara chiquito Mira Qué monísimo Me parece un personaje En megatop De Naruto Este lo tenemos Oh Ala Pero Tócala Esta es de la villa Del trueno Me parece bastante random Esta carta Porque además Es que es como Como más gordita Sabes Que las demás Joder Pero es que suena O R Creo que es el rango Masaito De cartas De los masaitos Vale Aquí tenemos Con la margarita De nuevo Ojo Ginata Rango Uuuu Guau Esa Ginata Está guapísima Además chiquita ¿No? Porque se la ve chiquita Tenemos de nuevo Este colegón Y esto tiene pinta De efectiva Uy no Madre mía Ahí está Están muy guapas Estas cartas Eh Que bomba Uno de los discípulos De Jiraiya Que luego se acaba Convirtiendo en Pain La de verdad Es que es brutal Esta historia O sea Esta historia Está en mi corazón Ginata Está en Repes Ooooo Mira la hija ¿No? Sara Sara No Sara Sarandonga No Bueno Nos hemos fumado Ya todos estos sobres En esta primera tanda Nos hemos encontrado Con estos Estos sobres De aquí Donde tenemos Este taiko Muy top Ginata top Conan De nuevo Buah Es que a mi me encanta Esta Esta guapísima La tenemos Repes Ah mira También la teníamos así Si Ahora Vamos a ir con El segundo La segunda tanda La vamos a guardar Aquí en la cajita Bueno De hecho Me ha abierto Estos sobres De aquí De Pokémon Porque en el Costco Las están vendiendo Y me he encontrado Con esta carta Que encima en inglés Si la gradean Y está bien cuidada Yo creo que ya no tanto Son 50 pavos Así Pero claro Yo es que las quiero Para mí No las quiero Para vender Aquí Lo que me he fijado Es que abarca Boruto también Ey Bisu Lete Ah Están guapas la carta Porque es diferente Sí Oh Maito Gai De pequeño Qué mono Tío Maito Gai Me parece top Top Esa historia también Uff Oh Shikamaru Shikamaru De mayor De mayor Oh es el padre Es el padre Es el padre Por la esta ¿No? Es el padre Yo pensaba que era Porque lo he visto ahí Y lo tenemos ya Ojo Ojo Esa puede ser top Hostia Es de Tiene de los ojos estos De Hinata ¿No? Es un Yuga Vale Es Yuga Pero claro La cosa es Es Hinata De pequeña Es el hermano Que no te acuerdas Que tuvieron que sacrificar Como a un hermano O algo así No lo sé No lo sé No me acuerdo La carta Es la verdad Que está súper guapa En morada Épica De cojones Gara pequeño Naruto Sakura SR Y ahí está Vale Y el de los mosquitos La tenemos Rock Lee SR Tenemos a Sakura Y ahí está Shikarai Que es el hijo De Shikamaru Y de Temari Vale Esta está guapa Hay varios Neyis Es diferente ¡Oh! ¡Oh no! ¡Qué guapísima! ¡Hola! Jiraiya poniéndose El helado de Caimarina Claro Aquí Está Está polla Naruto Realmente ¿No? ¡Hola, hola, hola! ¡Qué bomba de carta! Está guapísima Esa Hola, hola Esta es preciosa Buah Me flipa Esta está increíble Hay que guardarla Vamos Shikarai de nuevo Y My Togal Ahí está Vale De momento Lo vamos a dejar por aquí Y nos vamos A la tercera parte del vídeo Coco Va a sacar Del bolsillo mágico No De la butaca La butaca mágica La butaca mágica Va a sacar Dos sobres llenaditos Uff A ver Creo Que el tocho Abre uno Pa' ver Dónde está el tocho Empiezas aquí Vale Hostia ¿Vale? ¿Sasuke? El primer capítulo Casi Cuando Cuando anuncia su Su beso Oh, que nada Oh Este es top Yugo top Ya, pero RR todo Qué mal, tío Otros Un lado atrás Un lado atrás ¿Sí? ¿Es tocho? Ah, con los homaru Vaya puta mierda de sobres De hecho, quédate tú las cartas Porque yo pase A ver Este es el tocho Este es el Estaba frío Tú recuerda que empiezas aquí Aquí Vale, vale Vale Bueno, momento Un Yamato Un Yamato de mierda Triste Vale, Kakashi Ya estoy contento O Eh, Kari Vale Tío, comento que saben los nombres Sakura Sakura Y atento que He visto brillante He visto brillante Quiero ver Qué hay aquí Es que No está mal Super raro es Rock Lee Bueno, bueno Bien Me gusta Vale, hay Otra Rock Lee Flojito Sasuke de mayor Está Vale Oh Me la pudo quedar Esta carta Te la dejo Te la regalo No, pero te la regalo Gracias, amigo Ah, no, si no la tienes No, no, que me caerá Seguro Vale, de la idea Oh, 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 oh ¿Sí? Oh, oh, oh ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué coño es? Hola, tú Eh, Kankuro Kankuro, sí Bueno, pues qué guapa, eh Joder Tanto brillo ¿Qué es? Ah, el rango C Oye, yo Me había rayado Bueno Este vídeo Lo habréis visto En un montón De formatos ¿Vale? Porque hemos hecho Primera parte Segunda parte Bueno Eh, tenemos aquí Estos Seis sobres ¿Vale? Tres para Laura Tres para mí Y los demás No era una caja entera Bueno, habéis visto Que he abierto algunos Con Coco Y es que el hijo de la gran puta De Coco Se fumó todo ¿Vale? Y luego Como último bonus clip Eh, mi madre me ha comprado El lanzarote Que se ha ido hace poco Estos sobres de Pokémon Más paisos Que yo que sé Pero bueno Como le hice ilusión Regalármelo Pues no le voy a rechazar El regalo La verdad A ver, vamos allá Abre tú los sobres Abre tú los sobres Vas a ver ¿Qué te puede tocar? Eh, Naruto Vale Ten-ten Vale Esta Vale, la que está enamorada De Sasuke ¿No? ¿Otra vez? Sí La Esta de La Esta Y por debajo Ahí está Un grande también Este tío Que está todo loco Que se transforma Que vivía en una cueva Que también Da el combo de Sasuke ¡Hola! ¡Hola! Vale, espera a ver ¡Boluto! Es Boruto, eh Es Boruto ¡Ur! ¡Oylo! ¡Vaya cartón! ¡Oylo! Qué guapa está, eh Esa está muy guapa Muy guapa Esta de Boruto Bueno, esta rana No la teníamos Sakura Esta tampoco la teníamos Y este tío Ya sí que la teníamos Perdona Pero este Está guapísimo A ver De las mejores Juntos La de Jiraiya O sea, esta caja No ha sido tampoco Muy la hostia Pero... Venga Siguiente Sapito ¿Es Sasuke? Sasuke Vale, pero en verdad Ahí súper chetado Cuchina Embarazadita Qué mona Qué mona esta carta Kakashi Muy papuchi Y buena carta Efectivamente ¡Ah! ¡Carta de Maito Gai! ¡Ay! No, es Rock Lee Es una SSR de Rock Lee Sí Oye, nos han tocado Buenas cosas En estos tres últimos No están nada mal, eh Esta es la pelea En la que se pone borracho Puede ser, eh No están Con el campo Con el descampado Este Oye, pues esta sala Está muy guapa Vamos a ver Tenemos Almosca ¿Veis? Rock Lee con su pose Peleando Sí O este Sasuke No lo teníamos Ese Sasuke está muy guapo Es de mayorcete ya, eh Este Naruto Ahí con el Ischiraku Y detrás Queda bien Y por último Una SR De Rock Lee También Ahí está Bueno Al menos que haya una rara Es bueno Mira, ahí están las de André Vamos con La penúltima La verdad que la caja era grande La caja era bastante grande Y personalmente Me esperaba que me fuera a tocar algo más Pero sí que es de verdad que se repiten muchas, eh No es grande la colección tampoco, eh Esta es repe Vale Conojo Maru Hinata Mira, esa Hinata Aunque no la tenemos Ese sí Otra SR Naruto Bueno Bueno Esa carta está bastante guapa Después de Kankuro Nos sale Naruto La verdad que con su brillito Con su flow Y bueno, pues a ver Ya para terminar A ver qué son estos sobres Ala, qué raro el sobre Sí, sí, sí Es como que se ve que es rarísimo Ah, no son reales, obviamente Sabes, o sea Imagínate O sea Son rarísimas Son todas como Ojo, eh Plateadas Ojo, este Pikachu gigante No, no Obviamente te toca Te toca una de estas En un sobre real Y tú te vuelves loco Estaría bien hacer un Pax Opening de Cartas Faisas Bueno, bueno Pikachu Goku, eh Es increíble Pikachu Goku Tómalo, eh Ojo Ojo Los outfits del Pikachu, eh Pikachu Gary Bueno, hostia Pikachu Ash Y Pikachu Chopper Estas son oficiales Como Chopper Están guapísimos Y luego Un Galladher Con bailón De Nassuma Eleven Súper raro también Bueno Pues muy bien Mi madre Que siga pensando Que son reales No le vamos a quitar La ilusión No, ha puesto Toda su ilusión Pues Pero bueno Hasta aquí este vídeo Abriendo sobres De las TCG de Naruto Eh Si os apetece Que lo hagamos De otra saga En cuanto me recupere Un poco Volveremos a seguir De todos modos Recomendarme Tiendas presenciales En Madrid Sobre todo Que creáis Que tienen Buenas cajas Y tal Porque Me molaría Pillar estas cosas De comercios locales Que yo creo que ayudamos más Así que nada Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Gen Gen Che Chao Chau 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 ¡Gracias!